Temisco, Morelos El peor lugar para vivir en estos momentos Y se los digo en buen plan para las personas que piensen Ir a vacacionar, ir al balneario Yo creo que mejor ni vayan Ni se atrevan porque las cosas están cada vez peor Por lo menos 4 personas han sido asesinadas En menos de 48 horas Vamos a comenzar primero con 3 mujeres comerciantes Que fueron atacadas a balazos Dos de ellas murieron Y una sigue luchando entre la vida y la muerte A través de proceso escrito por Jaime Luis Brito Dos mujeres asesinadas y una más con diversas lesiones Fue el saldo de un ataque armado en las inmediaciones de la colonia Rubén Jaramillo En el municipio antes mencionado En el estado mal gobernado por Cuauhtémoc Blanco Que es Morelos Los agresores se transportaban en un vehículo Y según testigos atacaron directamente a las mujeres Que conversaban en el portal de una vivienda De acuerdo con las primeras versiones Los atacantes viajaban en un versa color blanco En el que se acercaron a una vivienda Ubicada en la calle Independencia En las cercanías del hospital comunitario del municipio Al pasar frente a la vivienda Dispararon en contra de las 3 mujeres Que fueron identificadas como comerciantes de pollo Y al parecer habían sido extorsionadas Los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde De déjeme checar el día Porque fue el día martes Lamentable El doble homicidio ocurrió en los pasos de la glorieta Que marca el crucero para llegar al centro de Temisco A la colonia Rubén Jaramillo O a la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca En la glorieta El 11 de enero fue abandonada Parte de un cuerpo Con un mensaje del crimen organizado Mientras que sus restos aparecieron En el municipio de Cuernavaca También en la zona de la colonia Lázaro Cárdenas A unos metros de ese lugar Aunque esto Ya en la capital Cuernavaca Dos hombres fueron asesinados En el contexto de un supuesto enfrentamiento Con elementos de la policía de Morelos También hay que recordar otro lamentable hecho Estos hechos ocurrieron el 28 de enero Y según la versión habría sido un enfrentamiento Sin embargo el 7 de febrero Eso es lo que les iba a decir Fue difundido en redes sociales Un video en que los agentes Balearon la camioneta Con los individuos Hasta que dejan de moverse A pesar de que supuestamente Se habían rendido Fíjense nomás Una ejecución extrajudicial Y se sospecha que los policías Podrían integrar A un grupo del crimen organizado Ahí también se los Dejo al pendiente Ahora Otra situación que ocurrió en Temisco Un hombre fue atacado En el fraccionamiento Punta Verde En la información que da el diario Morelos Alertaron esta mañana O la mañana del jueves Sobre un ataque perpetrado En contra de un individuo Que se desplazaba en un automóvil De marca Conocido Blanco Los paramédicos municipales Se desplazaron rápidamente Al lugar indicado Confirmando la muerte del sujeto Agentes de la inútil policía Coordinaron la zona Para preservar la escena del crimen Mientras se aguardaba La llegada del personal Forense Para el levantamiento del cuerpo Según testimonio Se tiene conocimiento Que los agresores Se trasladaban En un vehículo Color gris Compas Pues bueno También de una marca Conocida Donde también Sucedió la situación En contra de las mujeres Están usando mucho Esos vehículos En respuesta A la información Se ha implementado Un operativo En la zona Según la fiscalía Ya asumió el control De las investigaciones Y que va a esclarecer Lo sucedido Según el Delincuente Que está como fiscal Ulises Carmona Que pues Y que anda haciendo El trabajo Y vean Lo que está pasando Igual Cuauhtémoc Blanco Que se quiere Lavar las manos Pues no ha hecho Las cosas Como se debe Ha sido un inútil Ha sido hasta Un cómplice Y miren que Se le admiraba Como futbolista Pero la verdad Es que como político Está hundiendo Su carrera Y su vida Ya debió Haber renunciado Hace mucho A la gobernatura De Morelos Para evitarse Estas cosas Pero bueno Ahí se los dejo Compas Lamentamos mucho Lo que está ocurriendo En Temisco Hay dos grupos criminales La cartel Jalisco A través del famoso sombrerón Y el otro son los rojos Compas Pero podría haber más De estos criminales